El gobernador de Misiones destacó el accionar de la policía provincial y advirtió que se seguirá siendo implacable en la lucha contra el narcotráfico. En esa línea política, lo que fue un mensaje claro en la campaña llevó al licenciado Hugo Paz Alacua a la gobernación. Siempre se habló del combate al narcomenudeo, por lo que la policía de Misiones intensificó el combate al tráfico de estupefacientes, trabajando en forma conjunta con las fuerzas federales que operan en la provincia. Gracias a estos operativos contra el narcotráfico, el sábado la fuerza policial logró el mayor secuestro de drogas en su historia. Se trata de 5.000 kilogramos de marihuana que fuera incautada en la localidad de Jardín América. Cuando era trasladada en un camión con destino a Buenos Aires, por este accionar fueron detenidas 5 personas. Es un operativo histórico para la provincia de Misiones y para la policía de la provincia. Son casi 5.000 kilos de marihuana, fruto de una investigación llevada adelante por la policía de la provincia. Así que muy satisfecho con la tarea realizada por la policía. Me siento orgulloso de la policía de la provincia. Nos sentimos orgullosos porque somos todos un equipo. Así que a seguir trabajando y a redoblar esfuerzo en este combate que es el flagelo de la droga. Quisiera agradecer y destacar el trabajo en conjunto con la justicia federal llevado adelante en el día de ayer y con los allanamientos, con las órdenes de allanamiento libradas y por la prontitud con que se actuó. Esto habla a las claras de un trabajo en conjunto, de un trabajo importante y que el norte es uno para todos nosotros que es terminar con este flagelo de la droga.